Pues es un día que yo creo que poco a poco y granito a granito vamos consiguiendo cambiar el mundo y que nuestros hijos tengan igualdad, que yo creo que ya toca. Yo tengo hijos e hijas, tengo las dos cosas, entonces creo que es bueno para todos, tanto como para mis hijos como para mis hijas. Es increíble que ya está pasando, yo lo veo en casa y cuando les oigo hablar creo que se va a conseguir, yo estoy muy positiva por cómo utilizan el lenguaje ya y al final son esponjas y si lo escuchan y en el colegio también, empieza a haber otro tipo de educación. Para mí significa una tremenda balanza inmensa, grande que existe y que estamos tratando de hacer que se equilibre. Yo me siento feliz porque yo tengo niños chicos y mis niños la verdad es que ya han salido con un montón de conceptos que no tienen ni que enseñarles. Las nuevas generaciones de luego yo creo que están mucho más limpios, no tienen tantos complejos, ni prejuicios, ni están atrapados en un pasado, ¿sabes? Que les pese. Entonces creo que el futuro pinta bien. Para mí significa mi madre. Eso significa mi madre y creo que hay una generación nueva que son los de 14, ayer lo hablábamos, mi hijo tiene 14 y todos los niños de esa edad, hay algo en ellos que ha cambiado, que se está modificando. Entonces aparte de todo el ruido que no sirve de nada, que es mucho y que confunde y que deja al hombre en un sitio terrorífico, que me parece lamentable, hay algo que sí está cambiándose de germen, de forma de hablar, en donde los niños ya perciben como una agresión muchas cosas. Yo no sabía si de toda esta cosa, de este bombo que se le estaba dando, que sé que es aparte de mercantilismo y se venden muchas camisetas con ello, que es la parte que más me apesta, sobre todo en una cosa tan importante, tenía algo como de rechazo. Pero lo que sí estoy viendo es que en las nuevas generaciones hay algo que sí se está variando, de raíz. Entonces ahí estoy como un poco, espera, está bien.